Música Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Somos Agro, la propuesta de la matriz agropecuaria de 9 de julio y hacia el país. Hoy nuestro programa es desde a todo trigo en la ciudad de Mar del Plata, donde hemos participado y dialogado con distintos actores de la cadena del trigo y la cebada en la República Argentina. En ese marco quiero contarles hoy cómo la empresa YPF Agro se prepara para dar respuesta a las demandas en insumos y semillas para la campaña del trigo 24-25. Estuvimos en A Todo Láctea, en la ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba, la meca de la lechería en la República Argentina y Sudamérica, con todo lo suyo y se lo vamos a decir en la jornada de este programa. Y también, ya que estamos en A Todo Trigo, se conoció lo que todos esperaban conocer. ¿Cuánto va a sembrar la República Argentina en materia de cultivo de fina, trigo y cebada? De esto va a hablar Somos Agro hoy. A días de comenzar la campaña de siembra del trigo 24-25, la empresa YPF Agro Guasagronio Greco, que opera en el oeste de la provincia de Buenos Aires, dialogó con Somos Agro y nos cuentan cómo se preparan y cuáles son las herramientas en trigo para lo que es esta campaña. Dialogamos con Fermín Orbea y Juan Santa Rosa desde el YPF Agro Guasagronio Greco, base 9 de julio, y nos cuentan lo siguiente. Hola Siriaco, buen día. ¿Cómo andás? Sí, desde Guasagronio Greco tenemos una oferta de materiales para la presente campaña de trigo, ciclo largo como carpintero, ciclo intermedio como tero y dos ciclos cortos, que son el canario y el tordo, los cuales con estos materiales cubrimos toda la demanda que pueden tener los productores para esta zona. En la presente campaña, bueno, se han cargado los perfiles de agua, entonces creo que las condiciones para la siembra de trigo son muy buenas y desde la empresa tenemos todos los insumos necesarios para que puedan realizar la campaña de trigo. Fermín, contame un poquito las características y potencialidades de carpintero por un lado y de canario el otro. Sí, bueno, el canario siriaco es un ciclo corto, pertenece a la variedad de ciclo corto, también al grupo de calidad número dos, tiene un potencial de rendimiento excelente, como así también una marcada estabilidad, tiene un perfil sanitario también excelente, es tolerante a la roya del tallo, de la hoja, la roya amarilla, y es moderadamente tolerante al fusarium y a la mancha amarilla. Por el lado de carpintero, para aquellos que necesiten un ciclo largo, Ili nos está lanzando una nueva semilla, la carpintero, también un excelente potencial de rendimiento y una marcada estabilidad. Tiene muy buen perfil sanitario, es tolerante a la roya del tallo, de la hoja y a la roya amarilla, y es moderadamente tolerante al igual que el canario al fusarium y a la mancha amarilla. Sí, después tenemos el tero, que sería un ciclo intermedio para fecha de siembra fin de mayo y primera quincena de junio, tiene elástico en cuanto a la fecha de siembra si no atrasamos, también con muy buena tolerancia a enfermedades, muy buen potencial de rendimiento, siempre está con un buen desempeño en los ensayos realizados por las distintas entidades, y luego tenemos el tordo, que es un ciclo corto, para el caso de que si sigue habiendo precipitaciones y se retrasa la fecha de siembra, el productor pueda tener también otra variedad para poder sembrar, también con muy buen potencial, buena tolerancia a enfermedades, así que bueno, con eso estaríamos completando la paleta de variedad de trigo. Juan, bueno, YPF, Grupo Guasaroni del Greco, acompaña también las distintas líneas en cultivos, también con servicios, y de cara para esta siembra de trigo, ¿qué es lo que propone y quiere alcanzar la empresa a los productores y a los agronomos? Sí, como parte del servicio que tiene Guasaroni, para lo que es semilla de trigo, tenemos el tratamiento profesional con ITERRA, el biológico de YPF Agro, y también como siempre el servicio de aplicación de fertilizante al voleo, para que el, bueno, un servicio que se le presta al productor. Fermín, contanos un poquito, porque también la empresa se prepara para responder con herramientas financieras para que el productor pueda comenzar la siembra. Te quiero agregar algo más sobre carpintero, es un material ideal para fecha de siembra temprana. Financieramente, desde YPF Agro, contamos con todas las herramientas necesarias para poder ofrecerle tranquilidad al productor, y que se pueda posicionar en pesos, en dólares, o en canje a cosecha con cereal. Financieramente, desde YPF Agro, contamos con todas las herramientas necesarias 164, llevando el verdadero sabor del queso a tu mesa. Cumplimos 60 años, y tenemos la misma pasión por acompañar los distintos momentos de tu vida, familia, y con los amigos. Quesos Los Lube, quesos con historia y sabor. Encontranos en tu charcutería o fiambrería amiga. Visitanos en nuestro Instagram, Quesos Los Lube, o contactate al 2355-557847, Los Toldos. El paisano, todo en alambrados, tejidos, cercos olímpicos, campo o ciudad. Más de 30 años de experiencia. Viajamos a todo el país. Trabajos garantizados y presupuestos sin cargo. El paisano, de Néstor de Fortuna. Celular 2317-5165-58, 9 de julio. Liberemos nuestro talento colectivo. Es el lema del Congreso Maísar 2024. En este año tan difícil por una plaga que afecta al maíz, los mejores especialistas de cada disciplina vendrán a compartir estrategias y herramientas, así como la experiencia de Brasil, que superó con éxito el problema. Como siempre, los faros largos estarán puestos en las oportunidades del maíz y el sorgo de agregar valor y generar arraigo. Anotate, 22 de mayo, Complejo Golden Center, Ciudad de Buenos Aires. Más información, www.congresomaizar.org.ar Sabemos que cada momento es el más importante. Por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos. La tecnología de Illinois en semillas, sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro. Te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal. Con jamón, con orégano, con provenzal y hasta con sabor ahumado. ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor. Y ahora, nuevos quesos para picadas. ¡Probalos! La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, venta de insumos para la producción agropecuaria. Semillas, agroquímicos, fertilizantes y todo lo necesario para que tu campo rinda más y mejor. La madrugada es tecnología, trayectoria, confiabilidad, marcas líderes y entrega a campo rápida. La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, las mejores marcas en un solo lugar. Carnicería Don José Herme, de Diego Arcaria, ubicada en la avenida Cardenal Pironio 830. Atendida por su propio dueño, con calidad, cumpliendo normas de higiene sanitarias. Contamos con carnes de producción propia y de productores del partido del 9 de julio. Atendemos todas las tarjetas. También brindamos productos adícolas y mercaderías. Carnicería Don José Herme. En Federación Patronal, nuestro compromiso con el campo es completo. Con nuestras líneas de seguros agrícolas, engranizo, incendios, heladas, planchado, sequía, resiembra, maquinarias agrícolas o transporte de carga. Consultá en Estudio Santiago Falco y recibí descuentos por contratación anticipada y cancelación contra entrega de granos. Federación Patronal, en 9 de julio, Avenida San Martín 2004. Teléfono 02317 520 000 02317 520 007. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. En San Francisco, provincia de Córdoba, todo Láctea, se desarrolló en el marco de la sociedad rural de ese distrito. Más de 20.000 personas pasaron por la meca de la lechería, no solamente de la Argentina, sino de Sudamérica. Allí, en ese marco, se dieron distintos aspectos. Por ejemplo, 205 empresas, 115 disertaciones que se fueron dando en el marco de la muestra durante 13 días. José Diacheta es el responsable de la organización de todo Láctea. Y en ese sentido, nos cuenta lo que ha sido esta muestra y cómo se preparan para futuros encuentros de todo Láctea en la República Argentina. Viste, esto es escalón por escalón y creo que hemos subido claramente un par de escalones. Esta vez, con esta exposición aquí en San Francisco, que ya cerrando, estamos viendo que ha sido un éxito total. Que estuvo bien por encima de los mejores pronósticos que tuvimos desde todo punto de vista. Cuando vos trazás un evento de esta magnitud y armás un escenario optimista, otro medio y otro pesimista, nosotros tuvimos un 20, 30% por encima del más optimista que trazamos en un papel hace 10 meses atrás. No solo en stands, capacitaciones, sino también en gente. La gente le dijo que sí a todo Láctea. La gente encontró respuestas a las necesidades que tiene, a las asignaturas pendientes. Y también encontró un lugar para abrazarse, para sentirse orgulloso, porque esto, como lo he dicho ya en varias oportunidades, es un espejo de la lechería argentina, que es una lechería top 10 a nivel mundial. Y por ende, quienes la hacen deben sentirse orgullosos de eso que se ha logrado a través de los años y de diversas generaciones. Así que saldo totalmente positivo, hiper positivo de todo Láctea, que si en esperanza se había graduado de muestra nacional, ahora se graduó de muestra internacional. Hablabas de optimismo, ¿no? Y ese optimismo del tambero que a pesar de lo que tenga enfrente, siempre va a tirar para adelante. Y eso la industria del sector lo entiende y ha respondido también a eso aquí en San Francisco. Vos sabés que eligiendo palabras, nosotros que somos comunicadores, a mí me gusta más, porque el tambero vos lo pulsás un poco y no es un tipo optimista así a boca a jarro. Pero es muy resiliente, muy resiliente. O sea, se la aguanta, digamos, en la mala y en la buena. No es que esconda la leche, pero dice, che, no, no, no te puedo contar todo esto solo, porque yo parezco que todo es viva la pepa y no, no es así, digamos, la pasé mal. Y ahora estamos en franca recuperación. Hay una relación leche-maíz muy buena, una relación soja-leche muy buena. Faltar a leche, porque las vacas están muy cansadas, las vacas le pegó muy fuerte la humedad y la alta temperatura del verano. También se quedaron cortos de comidas, casi todos. Así que creo que en ese punto, desde ese lado hay que saludar, que todavía tengamos tamberos que se la aguantan y que son resilientes, que es un poco, a mi juicio, hoy lo que explica que la lechería continúe con este vigor, a pesar de que va a caer la producción este año hoy. Como fruto de lo que es la cadena, bueno, por un lado las ampliadas nacionales de lechería, por otro lado el campeonato argentino de queso y dulce, José. Sí, es un enorme agregado de valor, porque uno cree que es puro tambo. No, no, acá nosotros hemos logrado conectar bien la industria con un simposio de tecnología de lácteos que estuvo rebosante durante dos jornadas, a pleno. Habíamos puesto 150 sillas totalmente repletos. Y el concurso de la Copa Argentina de quesos con ojo y Copa Argentina de dulce de leche es la primera vez que se elige un dulce de leche alfajorero. Y bueno, y los quesos con ojo, que son los quesos más difíciles de hacer. O sea, no solo que no hicimos una competencia grande para tirar con fuego, con un trabuco. Tiramos con, en este caso, con mira de precisión, apuntamos a los quesos más difíciles, los quesos con ojo, y creo que la apuesta resultó bien. José, para que esto se diera, hubo mucho trabajo, dijiste, desde hace 10 meses atrás. 99 de transpiración y 1 de inspiración. Eso es, la fórmula para cualquier cosa, para esta actividad que estás haciendo vos y para también hacer un evento exitoso. Bueno, y por otro lado, 9 de julio estuvo presente, por un lado del concurso del Campeonato Argentino de quesos, las Olimpiadas Lecheras, el número 2 para los chicos 25 de mayo, y la empresa Yomer. Sí, vengo a saludar a la familia médica y a Jorge. Lo vi tan feliz, porque yo lo recuerdo en épocas 2007, 2008, cuando la cosa era brava, tratamos los comienzos de la disputa entre campo, por las retenciones y todo eso, y Yomer siempre fue un actor central por su enorme universo forrajero, y hoy lo está haciendo en la jornada de Alfalfa también. Así como lo hizo en la historia, hoy lo hizo también nuevamente aquí, y estaba en un lugar central, eligieron bien el lugar, la ubicación, y espero que hayan hecho muchísimo negocio, porque se lo merecen. No solo por haber apostado a Todo Láctea, sino por los buenos productos que hacen. Desde 1964, llevando el verdadero sabor del queso a tu mesa. Cumplimos 60 años y tenemos la misma pasión por acompañar los distintos momentos de tu vida, familia y con los amigos. Quesos Los Lube, quesos con historia y sabor. Encontranos en tu charcutería o fiambrería amiga. Visitanos en nuestro Instagram, Quesos Los Lube, o contactate al 2355-557847. Los Toldos. El Paisano, todo en alambrados, tejidos, cercos olímpicos, campo o ciudad. Más de 30 años de experiencia. Viajamos a todo el país. Trabajos garantizados y presupuestos sin cargo. El Paisano, de Néstor de Fortuna. Celular 2317-5165-58, 9 de julio. Liberemos nuestro talento colectivo, es el lema del Congreso Maísar 2024. En este año tan difícil por una plaga que afecta al maíz, los mejores especialistas de cada disciplina vendrán a compartir estrategias y herramientas, así como la experiencia de Brasil, que superó con éxito el problema. Como siempre, los faros largos estarán puestos en las oportunidades del maíz y el sorgo de agregar valor y generar arraigo. Anotate, 22 de mayo, Complejo Golden Center, Ciudad de Buenos Aires. Más información, www.congresomaizar.org.ar Sabemos que cada momento es el más importante. Por eso te acompañamos con soluciones de nutrición integral y protección de cultivos. La tecnología de Illinois en semillas, sumados a nuestros combustibles y lubricantes para movilizar tu rinde. YPF Agro, te acompaña en cada momento para que todo vuelva a empezar. Doña Aurora tiene la receta del sabor y más variedad para vos. Mozzarella tradicional y mozzarella sin sal. Con jamón, con orégano, con provenzal y hasta con sabor ahumado. ¿Cuál vas a elegir hoy? Doña Aurora, la receta del sabor. Y ahora, nuevos quesos para picadas. Probalos. La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, venta de insumos para la producción agropecuaria. Semillas, agroquímicos, fertilizantes y todo lo necesario para que tu campo rinda más y mejor. La madrugada es tecnología, trayectoria, confiabilidad, marcas líderes y entrega a campo rápida. La madrugada, la madrugada, la madrugada agropecuaria. La madrugada, las mejores marcas en un solo lugar. Carnicería Don José Herme de Diego Arcaria, ubicada en la avenida Cardenal Pironio 830. Atendida por su propio dueño, con calidad, cumpliendo normas de higiene y sanitarias. Contamos con carnes de producción propia y de productores del partido del 9 de julio. Atendemos todas las tarjetas. También brindamos productos adícolas y mercaderías. Carnicería Don José Herme. En Federación Patronal, nuestro compromiso con el campo es completo con nuestras líneas de seguros agrícolas, engranizo, incendios, heladas, planchado, sequía, resiembra, maquinarias agrícolas o transporte de carga. Consultá en Estudio Santiago Falco y recibí descuentos por contratación anticipada y cancelación contra entrega de granos. Federación Patronal, en 9 de julio, Avenida San Martín 2004, teléfono 02317-520-000, 02317-520-007. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. A todo Trigo 2024 volvió a ser el encuentro clásico del campo para contar y para hablar sobre lo que se espera de la campaña 24-25 de Trigo en la República Argentina. Desde la tecnología, la ciencia, las investigaciones, el marco político y el marco económico y cómo está la cadena, fueron los temas que se fueron dando. Pero hoy les quiero contar acerca de qué es lo que se espera que va a sembrar este año 24-25 la República Argentina en materia de cultivos de trigo y cebada. Ramiro Costas, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, es el responsable de dar a conocer esta información y dialogó con Somos Acro. Sí, la Bolsa de Cereales presentó sus cifras de siembra y proyecciones de producción, exportaciones, impacto económico de los cultivos de invierno de este año. Es un escenario más optimista que el que teníamos hace tan solo un mes debido a algunos cambios que han pasado tanto a nivel de precios como a nivel de costos que han mejorado la intención de siembra. Hoy en día estamos proyectando un área incrementada de trigo de 5% para así poder alcanzar los 6,2 millones de hectáreas. Recordemos que el año pasado se habían sembrado 5,9 millones de hectáreas. Y eso permitiría que el clima mediante, diciendo que la siembra se estaría desarrollando con una buena cantidad de agua en el perfil de los suelos, de algo así como 18 millones de toneladas, dado 18,1 millones de toneladas, dado los paquetes tecnológicos que estamos calculando, se emplearían en función de las relaciones de insumo-producto y de los márgenes proyectados en cada una de las regiones. Bueno, y en ese sentido, hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires, ¿qué información hay para brindar a productores en cuanto a la situación hídrica? Bueno, en el oeste de la provincia, en el oeste de la región agrícola, incluso un poquito más amplio, es bien interesante lo que ha pasado en esta región, porque era hasta, te diría que el 10, 17 de abril, para hacer una proyección histórica de cómo vienen estas estimaciones, era una región que mostraba una reducción del área sembrada de trigo o un mantenimiento, pero el mantenimiento era la mejor opción que estábamos encontrando. Los márgenes brutos eran fuertemente negativos y las cosas no estaban cerrando como para hacer una buena campaña de fina. No obstante, con la suba de precios y la baja de costos, es la región que más incrementó, más cambió esa tendencia a un esquema favorable. De hecho, hoy el incremento, el aumento al área es bastante marcado, estamos estimando un 18% de incremento del área en esta región. Y es un área que todavía tiene mucho para crecer, toda vez que 4, 5, 6 años atrás, sembraba mucho más fina, mucho más trigo, que lo que estamos viendo aún hoy a pesar de este incremento. Con lo cual, una buena noticia y un saber que hay un potencial para seguir incrementando el área triguera en el oeste. En números, tanto trigo como cebada, ¿cuánto se estima sembrar y la proyección de producción, no? Bueno, estamos hablando de 6,2 millones de hectáreas de trigo, 18,1 millones de toneladas de producción, estamos hablando de 5,1 millones de toneladas para la producción de cebada. Todo esto arroja valores incrementales respecto al año anterior, que es un promedio del 20% del nivel de producción. ¿Qué va a tener su correlato en niveles de facturación de todas las empresas que aportan insumos o que aportan servicios a la cadena? En niveles de exportación, un incremento también del 20% de las exportaciones totales. Estamos proyectando 3.800 millones de dólares adicionales de exportación, siendo que el trigo aporta dólares, aporta divisas a nuestra economía en un periodo en el cual se necesitan, que es diciembre, enero, febrero, porque no están los dólares de la cosecha gruesa en ese momento en el año. También proyectamos incrementos en términos de pago de impuestos, una cadena que crece, que se desarrolla, que tiene mayor área sembrada, naturalmente va a pagar más impuestos, no solo por el hecho de exportación, sino por todos los impuestos que se paga habitualmente en cualquier actividad económica. Es decir, un año donde, si se dan las proyecciones que estamos presentando hoy, va a ser un buen año no solamente para el sector privado y para los distintos elabones de la cadena del trigo, sino también un buen año para el país en su conjunto. Hablabas de algunos números que le aporta el trigo y la cebada a la economía. ¿Algunos otros aspectos más que le aporta a la economía el cultivo de fina? Bueno, la facturación total va a ser cerca de 5.600 millones de dólares. Es un número nuevamente muy relevante para la economía, sobre todo por el momento del año en el cual se produce. Y lo que es interesante ver en este tipo de análisis es qué pasaría si las políticas fueran un poco menos distorsivas respecto de lo que son hoy en día. Es decir, qué pasaría si no tuviéramos derechos de exportación, si no tuviéramos las retenciones, si no se pagara el impuesto país para la importación de algunos insumos muy importantes, como los fertilizantes, y en ese caso estamos viendo que el agro podría, el trigo particularmente, podría crecer de manera notable, quizás en hasta 800.000 hectáreas más respecto de lo que tenemos hoy. Recordemos que esta suba que tenemos, y estamos hablando aquí en Atodo Trigo, son de 300.000. Y esta medida de eliminar retenciones y eliminar impuestos del país podrían incrementarlo en 800.000. Eso repercutiría en algo así como 2,4 o 2,5 millones de toneladas adicionales, que son 600 millones de dólares de exportación más. Es decir, todavía es una cadena que viene creciendo, pero que proyecta un potencial todavía más importante si las políticas públicas acompañaran un poco más este proceso. Recientemente ha habido cambios, cambios positivos, se han eliminado muchas restricciones cuantitativas, muchos registros innecesarios, se han eliminado, se han reducido algunos impuestos a la importación, y eso ha sido favorable para la relación insumo-producto. Pero sobre eso, si le agregamos la eliminación de estas otras distorsiones que todavía existen, bueno, tenemos un potencial por delante. Bien, amigos, este ha sido nuestro Somos Agro del día de hoy. Nos pueden ver a través de nuestra plataforma de YouTube, de SumaPlay, también en la plataforma Flow, Canal 519, cada viernes pueden ver este programa en horas del mediodía. A todos, gracias, Dios mediante, nos estábamos encontrando en 7 días, y agradecemos a ustedes también que nos miran, pero también a quienes nos acompañan publicitariamente. Chao, gracias. Gracias.